hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues vamos a hablar sobre los nuevos eventos y vamos a hablar sobre la nueva tienda de gangas puede ser las mejores pero nuestra lista pero hay muchas cosas que tenemos que saber vamos a comprar un montón de cosas bro gracias por el apoyo recuerde que recompan bien ejemplos diamantes cuenta de todo que todo uno compra esconde ayer hablamos sobre las actualizaciones también hablamos sobre cuando va venir el evento de un de emigrar con un reubicador y le invito a ello compa para empezar cofre de estalita este está demasiado caro está buena esa tienda pero es muy cara bro bueno nosotros andamos subiendo en esta cuenta el puño dragón que se subió pero la otra sería esta pero también tenían complementado que tendría que mejorar esto para que le ayude un poco al mixto ya tiene buenos porcentajes esta cuenta la otra cuenta que viene siendo la la rey fernando y la la rey fernando free to play nuevamente todas que estoy dando yo si estoy comprando macizo por ejemplo aquí estoy mejorando al 9 esto esto al 12 y pues ya llegamos aquí no decía ayuda un poco estos eventos vamos a darle candela este hay que ver porque hay una cosa que debes de saber tú poco a poco vas a ir mejorando no porque dice mucho de oro y yo cuánto oro le doy full o le doy la otra cosa que yo le podría recomendar de 15% y tener suerte pero mayormente 100% si te quiere arriesgar así pues de repente pero no se recomienda mucho no de repente ahora le están dando 15% se comprate unos 5% por ejemplo ya pues va a tener 50% bro los primeros niveles no se recomienda por ejemplo aquí la salita de abeja reina que te digo es que todo va a haber un beneficio después no se unos 5% esto realmente ya le va a depender si tienes millones de gemas bro el problema es que esta tienda no se agarró sin de este no entonces esto por ejemplo es un mate es una de las tralitas que mayormente uno no pues de las de los set para los jugadores que apenas van empezando a ellos y si tuviera 3 o 4 años lo podrían hacernos pero nosotros por ejemplo hay buenas armadoras con mixto con estos astralitas pero nosotros hacemos la vieja escuela la nueva escuela está haciendo cosas diferentes la escuela les voy a enseñar un mixto de la nueva escuela bro ahora dije que pues si está un poco caro sinceramente bro yo le recomiendo más o menos si vas a comprar esto que sea unos 15 más o menos y lo que me estuve dando cuenta yo es que porque aquí es al azar no es al azar cuando tú le das te va puede salir cualquiera no pero a veces si es más conveniente a veces darle a este pero es mixto pues es el problema y el otro es una sola no es serlo unos 5 solamente lo que te conviene como te dije por ejemplo aquí también otros 5 un poco como te das cuenta va bajando bajando la gema de estos dos y este pues ya no me conviene tanto como le dije a mí no no conviene esta cuenta ahora nosotros hemos tratado de subir el pacto de la escarcia sabemos que el número bueno que podemos agarrar y comprar viene siendo para el 5 o el 3 entonces si haces compras 2 pues ya hay un poco de beneficio no esto y se recomienda comprar gente los tres estos sinceramente es un poco complicados de subir este buen apetito de gargantua yo de mi parte prefiero este primero estos y ya cuando se suban eso ya empezar a darle estos pero estos son los que son como los palas más nuevos no la abeja reina a la escarcia web hub pero estos son los de siempre menos cuando tú vas mejorando la gargantua y todo eso te gastan 300 400 dólares va a depender no ahora las joyas ya va a depender de cada quien hay yo sinceramente no vamos a comprar aquí y pues si te das cuenta también el elipsy para los nozitos pues ya hay mucho la cosa gente todo va a depender lo que necesite por ejemplo aquí ya 100 es algo gente de eso voy a comprar otros 505 más porque a mí sí me hace a mí sí sí me hace bien esto lo que pasa es que por ejemplo esto se recomienda más en niveles bajos por ejemplo cuando tú tienes unos mitones al 1 tienes un vial al 1 vial de al 1 es que tienes que comprarlo pues la recomendación ya si estás más grande y haces compras más altas pues no lo compres pues pero lo que trato de decir es por ejemplo tú tienes una madura de infa y tienen los los viales bajos tienen algo así y cuando le abres este cofre por ejemplo vamos a abrirlo mira todo un ejemplo y te va a mistear 11 11 6 18 21 no ahora si tú compras más puedes mejorar por ejemplo con eso 12 niveles y últimamente como van a dar más nuestras listas puedes ir juntando todo el mes cuando ya venga el mes ya dice no puedo subir uno o dos niveles así lo más recomendado borrar durante un rato además está tiendo ahora un rato si no tienes ahorita yo lo que recomiendo más viene siendo estos dos este y este porque ya puedes elegir tú aquí de todo esto de todo esto es este y este mayormente y estos dos para mejorar un poco el set si ya no tienes mítico pues dale aquí entendiendo ahora si tú quieres mejorar algún monstruito a pegar más pues te vas aquí es que todo depende pero todo depende de cada jugador yo no pues tengo alguna armadura que puedo mejorar y la tengo bajas esto estos dos y estos dos pueden para por ejemplo no pues yo quiero que me salga un mixto de ese estilo y a ver si tengo un poco de suerte le doy no sé cuando un vial alumno puedes arriesgarte un 15% creo que serían unas 10 unas 5 y ya estaría subiendo voy a subir uno o tres niveles pues cuando se vuelve a salir en un futuro otra vez o así pero la cosa es que compres si tienes cinco mil gemas por ejemplo vete ahí es mi recomendación bro la neta bueno se gastaron bastante gemas se las hace mi compa cuban play que va a ver este vídeo es que hay cosas que yo estoy hablando con él y le dije luego pues que hay que comprar poco me dijo ok ya después me dijo ve tú lo que vamos a necesitar ok pues eso es lo que necesitamos ahora también hace el evento este de agarrar joyitas bro joyitas así que traten de darle dos aquí y agarran estas cinco recuerden que recomendando la orina 5 esto es bueno esto es bueno así que aprovechen el logro no te gastan mucho te gastas unos 40 30 40 y ya llegan no vas a hacer muchas tropas tratas de hacer unas 20 mil 30 mil tropas ya con eso lo lograron entiende ahora también va a salir parece la arena la arena recuerden que también van a dar astralitas nada por participar o participa y vas a obtener astralitas así de fácil ya enseñaron la primera vez que vieron algunos astralitas creo que aquí también van a dar ya estaremos avisando si sale algo nuevo y ya es que esperar también ya para el 7 porque van a salir los acaparadores y van a salir pues otros eventos no en su sesión te van a dar entonces yo te recomiendo hacer eso que te dije y aparte ahorrar todo el mes de agosto bro es que mucha gente dice no es que muy poquito no es que tú no estás viendo de que puedes comprar algo con cinco mil seis mil gemas y con el largo del tiempo vas a tener unas doscientas trescientas de cada y si tienes niveles bajos pues vas a ir dándole pues si no le das nada no vas a mejorar nada bro por eso yo a las cuentas que yo tengo lo que yo tengo y si tengo un set que puedo subir lo voy a subir lentamente de la otra forma no subo nada no compro nada que no vas a poder después que vayas acumulando pues como vas a acumular bro si eres pay to win pues te puede dar igual la tienda de gangas pero si eres free to play tienes que darle bueno gente esos son mis consejos espero que te haya gustado el vídeo ya sabes deja tu lado de suscríbete y nos vemos en otro vídeo adiós gente ánimo